Las participaciones políticas se viven con intensidad no solo en este cantón, sino en otras poblaciones cercanas a la ciudad de Milagro. En esta ocasión, los representantes del socialismo y su lista 17, encabezados por la señora Gladys Fuentes Alegría, salieron desde la población de Lorenzo de Garaycoa y recorrieron algunos recintos oriundos de Simón Bolívar. Fuentes va a la reelección por la lista 17 y en conjunto varios ciudadanos que están como candidatos a vocales de la Junta Parroquial. Sí, para seguir trabajando con nuestro pueblo, ya que por los problemas que hemos tenido recién comenzamos con las obras de infraestructura, pero no hemos mantenido con las obras sociales y lo que muchas personas no le da importancia para nosotros es una gran satisfacción, ayudar a las familias. Y hoy por hoy estamos en la parte de la lista 17 esperando el apoyo de nuestro pueblo, para seguir trabajando y buscando el desarrollo de todas las comunidades que parten en Lorenzo, Garaycoa y recintos aledaños. Según se nos informó por parte de la misma candidata, ella está trabajando ahora que se solucionó un problema que se tenía con el expresidente de la Junta Parroquial, señor Juan Cajas, ante supuestas malas acciones llevadas en su presidencia. Y ahora Fuentes está al frente trabajando como se debe. Espero, decía la morenita de hierro, como le dicen a esta gran mujer, poder seguir trabajando por su comunidad. Y espera el respaldo justo de su pueblo, al cual ella no ha dejado por nada y seguirá adelante apoyándolo. Deni, alegría, Bosco Fajardo, vamos a la reelección, esperando que todo el apoyo de nuestro pueblo para seguir adelante. Y también esperando pues que seguir trabajando con las obras que se cumplan, porque tenemos ya en el plan de 2012 y 2013, las obras acumuladas. Con el dinero del gobierno que ya nos llegó, pues estamos comenzando ya a trabajar. Hoy estaremos en el recinto Rosario, terminando un puente de rieles y estemos lastrando nueve caminos vecinales, que gracias a Dios también ya estamos en este plan trabajando. A partir de las dos semanas y media, en una semana más, terminaremos con esta obra. También tenemos hecho el estudio de ocho canchas de uso múltiple en diferentes recintos y estamos socializando las obras, pidiendo la opinión de las personas para que no imponen el modelo, sino que ellos nos den sus opiniones también. Uno de sus compañeros de fórmula la acompaña y dice que su compromiso es trabajar y darle más obras a las comunidades de Lorenzo de Garaycúa. Bien, nosotros recorriendo hoy los recintos, llegando acá uno de ellos, recordando que está este equipo nuevamente a reelección, para continuar con los trabajos que hemos realizado, aunque no han sido muchos, por el lamentable problema que tuvimos, pero ahora que ya tenemos las cuentas, podemos trabajar y estamos seguros de nuestras capacidades para seguir al frente del GAC parroquial. Confiamos en que nuestro pueblo nos va a respaldar, ya que todo lo que realizamos es en beneficio de ellos, ya que nosotros nos debemos a ellos, trabajamos siempre pensando en el bien común, no en el bien personal. Así se cumplió este recorrido donde los ciudadanos en forma voluntaria llegaban y se sumaban a esta caravana, pues la idea es que Fuentes Alegría siga adelante, trabajando por Lorenzo de Garaycúa y todos los recintos del hermano cantón Simón Bolívar. Un informe para Telemilagro.